¿Qué tal amigos de Motomundi TV? En esta oportunidad te vengo a presentar todo el estilo de esta chaqueta de cuero de la marca Clover modelo Bullet Pro 2 disponible en toda la red de tiendas Motomundi y en motomundi.cl Antes de comenzar con el vídeo, como es habitual, te invito a que te suscribas a este canal con alarma hay muchísimo contenido que puede ser de tu interés, si es que te gustan las motos y que puede ser de gran utilidad como por ejemplo este tipo de vídeos, reviews de productos, que pueden facilitarte la vida al momento de buscar información o para realizar una compra correcta sin ningún tipo de errores. Ya lo saben, suscríbete a este canal siempre con alarma El modelo Bullet Pro 2 de la marca italiana Clover se presenta como una chaqueta 100% cuero con todo un estilo clásico, un estilo cafe racer, vintage, como lo quieras llamar lo importante es que posee este material, cuero, cuero de oveja de casi un milímetro de espesor cuero de oveja que se caracteriza por ser muy cómodo, muy flexible y muy suave también a contacto pero no por ello menos resistente a los cortes o a la aberración es una chaqueta que incluye protectores, protectores de hombro, protectores de codo que abarcan también la zona del antebrazo, protectores nivel 1, dicho sea de paso fabricados en Italia, con muy buena flexibilidad, son muy livianos y también con una muy buena ventilación pasa el aire por ahí de forma muy fluida, favoreciendo con esto por supuesto que a la refrigeración o a la ventilación en la espalda viene un bolsillo pensado para poder insertar un protector de espalda recomendable el nivel 2 de la misma marca hablemos de la comodidad y de la capacidad de carga una chaqueta muy cómoda, yo me la he probado y la verdad que se siente bastante cómoda eso en parte por el material que es este cuero de oveja muy suave, muy flexible también por algunos insertos que van a favorecer a la libre movilidad y también van a aportar a la protección, a la absorción de energía ante un impacto como por ejemplo son este tipo de insertos con forma de acordeón este tipo de insertos de espuma, de esponja que van a absorber la energía ubicados en la zona del brazo, ubicados en la zona del hombro y también en la zona posterior comencemos por el ajuste de cierre en la zona de la muñeca este va a permitir a propósito de ajustar también va a permitir la posibilidad de utilizar la chaqueta con esto abierto para poder aumentar el libre flujo de aire favoreciendo con ello a la buena ventilación luego en la zona de la cadera vemos un ajuste por medio de botón a presión regulable en dos posiciones y para finalizar vemos en la zona del cuello este ajuste de botón a presión regulable también en dos posiciones la capacidad de carga, recuerda que esta chaqueta está orientada para uso urbano o alguno que otro paseo, por tanto no tiene una amplia capacidad de carga como otro tipo de chaqueta que también posee la propia marca Clover dos bolsillos de corte vertical muy simples, muy limpios acorde a la estructura de la chaqueta una chaqueta muy sobria, muy elegante con buena capacidad de carga pero como te digo no son más que estos bolsillos que vas a ver en la zona frontal acompañado de este pequeño bolsillo en la zona del torso y se agrega un bolsillo en la cara interna que vamos a ver dentro de un momento una vez que abramos la chaqueta entonces abrimos la chaqueta por medio de este cierre IKK dicho sea de pasos, calidad garantizada y vemos esta línea, esta línea central es un panel ventilado fabricado 100% en malla, malla 3D lo cual claramente va a favorecer a la buena respirabilidad al ingreso de aire fresco al cuerpo del piloto algo que no tenía la versión anterior por tanto te va a dar esta polivalencia para poder utilizar esta chaqueta en días algo cálidos, días primaverales algo cálidos algo que no permitía la versión anterior y es un detalle muy positivo que ha incorporado Clover en algunos de sus últimos modelos de chaqueta es una tecnología bastante novedosa que a mi parecer la verdad que viene muy muy bien vamos a conectar la chaqueta para que vean como queda todo este conjunto con esta novedad recuerda que te dije de que esta chaqueta posee un bolsillo interno que va a apoyar a la capacidad de carga bueno vamos a abrir nuevamente la chaqueta para mostrarte este pequeño bolsillo de corte vertical que va a complementar con los otros bolsillos ubicados en la zona externa y aprovechando de esta toma te cuento que esta chaqueta cuenta con un chaleco térmico de un gramaje medio no es tan voluminoso como otras chaquetas pensadas para uso ya de plano en invierno o a muy bajas temperaturas sin embargo cumple para protegernos del frío es un chaleco sin mangas algo que la verdad que en este tipo de chaquetas en este tipo de concepto 100% cuero se agradece porque no va a interferir con la movilidad no va a resultar incómodo como pueden resultar algunos chalecos de manga completa combinados con chaquetas de cuero en donde quizás hay menos libertad de movimiento que con una chaqueta textil así que todo bien con eso como ya viste entonces tenemos este térmico tenemos este panel bien ventilado por tanto una chaqueta bastante polivalente si la comparamos con la antigua versión y para terminar te comento que esta chaqueta posee esta banda elasticada que es un conector pensado para poder conectar la chaqueta con un pantalón ya sea pantalón de moto o incluso con el cinturón que tú llevas en un pantalón regular certificación CE Conformity European que admiten de que este producto esta chaqueta hermosa a mi parecer cumple con toda la normativa para ser utilizada sobre nuestra motocicleta y que ha sido fabricada respetando todas las leyes medioambientales del viejo continente recuerda el nombre Bullet Pro 2 la segunda versión de la marca italiana Clover donde la encuentras en toda la red de tiendas Motomundi a lo largo de Chile a través de la página www.motomundi.cl en donde además de ver el precio vas a poder revisar su disponibilidad y también te recuerdo y te comento que hay una versión femenina que posee las mismas características solo que otro tallaje pensado para ellas así que ahí la puedes ver también en la página web sin más me despido mi nombre es Javier Valenzuela te veo en la ruta hasta un próximo review ¡Gracias! ¡Gracias!